El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió hoy al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Durante el encuentro, los líderes partidistas hablaron de cómo ambas formaciones políticas pueden perfeccionar el trabajo con vista a una mayor articulación de las izquierdas en la región, que hoy enfrentan una descomunal guerra mediática y comunicacional basada en mentiras, calumnias y campañas de descrédito. Díaz-Canel envió un fuerte abrazo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, y a su equipo de gobierno, al tiempo que agradeció la permanente solidaridad de Venezuela con la mayor de las Antillas y el apoyo en los momentos más complejos, precisó la cuenta de la presidencia cubana en Twitter. Asimismo, dialogaron sobre el trabajo del partido, la formación de la militancia y la participación popular, así como de la histórica colaboración entre las dos naciones, el legado de Fidel y Chávez. Ambos líderes acordaron profundizar las relaciones e intercambios académicos entre los dos partidos. Al encuentro asistieron también el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la organización partidista, Emilio Lozada García.